Siete de la noche, nueve minutos, siete personas que hacían parte de la anterior junta directiva del Hospital Universitario del Valle, señaladas de participar en millonarias irregularidades a la entidad de salud, fueron capturadas por la Fiscalía. El monto de lo defraudado asciende a 22 mil millones de pesos. Este es el momento en el que unidades del CTI de la Fiscalía capturan al exdirector del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, en su residencia, por presuntos hechos de corrupción, cuando estuvo al frente de la institución, según el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Hemos capturado y estamos judicializando de manera inmediata al director del Hospital Universitario del Valle, Jaime Ramón Rubiano. Bernardo Garrido, director seccional encargado de Fiscalías de Cali, explicó cómo funcionaba el mecanismo irregular para el manejo de los recursos de la salud. La Fiscalía también estableció que el hospital hizo un contrato de arrendamiento por 10 millones de pesos para el almacenamiento de dotaciones y equipos de Valle Farma, a pesar de que se habían invertido más de mil millones en adecuaciones físicas con el mismo fin. El hospital también vendió a Valle Farma 10.670 unidades de clorhidrato de exemellomidia por 866 millones de pesos, cuando su costo era de 304 millones de pesos.